Salí de la casa, me colgué mi mochila y me regresé. ¿Sabes qué? Ahora no voy a trabajar. Voy a ir a arreglar mi bici. Cuando ya los vi de frente, lo que hice fue ganarles la entrada. Me crucé, me pasaron. Ya a finales de 13, fue cuando sentí el impacto en la pierna. Es en este pequeño taller, ubicado en uno de los barrios más peligrosos de Torreón, en donde Juan José Saucedo trabaja como jalatero. El 6 de julio del 2011, su vida cambiaría radicalmente. Al caminar por su colonia, se encontró en medio de un fuego cruzado entre bandas de criminales y recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Juan José perdió una de sus extremidades. Ver a la gente caminando normalmente, uno pues ahí postraba en la silla. Decía, nomás agarrando pensamientos cómo hacerle, cómo ver a mis hermanos ahí todavía practicando el fútbol. Y pues yo con ganas de andar con ellos ahí, pataleando el balón. Me dormía con ganas de que fuera un sueño y despertar y que tuvieran mis dos piernas. Pero pues es una cosa que ya me marcó para toda mi vida. Es en el equipo de fútbol adaptado del Club Santos Laguna, donde dice Juan José haber encontrado una manera de revalorizarse. Para mí el fútbol ahorita adaptaba para mis condiciones. Es el principal logro que estoy haciendo, o sea, ahorita es lo que más me motiva. Aquí no hay lujosos camerinos ni tampoco un estadio repleto de aficionados, mucho menos un jugoso sueldo para los jugadores. Lo que sí hay y de sobra es amor por el fútbol. El partido está por comenzar. Y como no hay más equipos de fútbol adaptado en la laguna, se tienen que enfrentar a equipos de fútbol convencional. El equipo de deputados se acercó con nosotros hace tres años aproximadamente. Y pues a la fecha nuestro compromiso sigue siendo el brindarles un espacio. Ellos tienen aquí entrenando una vez por semana. Y pues hemos podido donarles ya sus segundos uniformes. Se ve que portan con mucho orgullo esta playera. Vamos a tomar, vamos a tomar. Vinculados por la tragedia y el amor al fútbol, Ricardo Javier Torres, compañero de Juan José, también sufrió un accidente que le cambió la vida. Un auto lo atropelló cuando iba de camino para aprobarse en las fuerzas básicas de Chivas. Me dijeron, tú decide, la vida o la pierna. Piénsalo y yo te venimos a ver qué nos dices. Entonces ahí sí sentí como que había un vacío. Como que todo lo que ya había soñado a futuro se había ido a la basura ahí. Ya mis ilusiones, mis sueños que tenía de jugar. Ahí quedaban todos. Para mí el fútbol adaptado significa muchísimo una segunda oportunidad para realizar los sueños que una vez se quedan afuera. Y no, para mí, para muchas personas que están en esta condición, que estudian con jugar, es una segunda oportunidad. Como parte del trabajo de responsabilidad social de la institución, los jugadores del primer equipo constantemente tienen convivencias en donde además de apoyarlos con aparatos de ortopedia, les transmiten sus experiencias, les dan consejos y los motivan. Para nosotros la verdad es un orgullo que ustedes estén portando esta camiseta y defendiendo estos colores como lo hacemos nosotros. En la parte de los jugadores ellos ya están como en ese mismo canal. Muchos de los jugadores por iniciativa propia ya tienen el amor por la responsabilidad social y tienen ese compromiso. Y ellos solo se incluyen en proyectos que no salen o que no nacen principalmente de una iniciativa del club. Atendiendo a su lema, ganar sirviendo es la única opción, el Santos Laguna es el único equipo profesional en México que cuenta con un equipo de fútbol adaptado como parte de la institución. Sí, bueno, están bien, juegan mejor que nosotros. Es una motivación muy grande para uno que es un jugador de primera división. Es que te digas a palabras. Se presenta mucho porque no todos los equipos del club mexicano tienen, como nosotros de amputados, no tienen el apoyo como el Santos Laguna para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.